Bienvenidos a todos, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a estar hablando de cómo hacer para poder armar un ciber. Así que si estás en la idea de estar armando un ciber, en este video no vamos a estar tocando mucho por ahí la parte de negocios, o sea la parte comercial. Vamos a estar hablando un poco más de la parte técnica. Pero bueno, como este es un programa en vivo, después si tenés alguna duda lo podés hacer abajo en los comentarios si estás viendo el replay. Y si no, cualquier cosa podés entrar a mi otro canal que se llama Gabac Negocios y de esa manera en ese canal hablo más sobre negocios. Así que por ahí puedo hacer un video exclusivamente, todas las cosas que uno tiene que pensar a la hora de armar un negocio. Así que ahora vamos a empezar a tocar algunos temarios, algunas cosas, algunos puntos que yo ya tengo en escrito. Así que vamos a estar viendo eso y de esa manera vos vas a poder ofrecer el servicio. Normalmente cuando uno ofrece el servicio, voy a tocar por ahí algunas cositas de negocio pero no voy a ir mucho en profundidad. Uno puede ofrecer lo siguiente. Uno puede ofrecer algo que sea de gama baja, media y alta. Normalmente yo la mayoría de los ciber que he conocido por ahí en Buenos Aires son tipo medio, algunos bajos. Y algunos, he tenido algunos clientes que eran gama alta, que eran muy buenos. Entonces normalmente en este tipo de locales, o por lo menos los de gama alta que son los que más me gustan a mí, son locales que son gigantes. Pueden albergar a algunas 100 personas, 150 personas, están muy buenos. Y tienen diferentes sectores. Entonces de esa manera uno puede ofrecer diferentes tipos de servicios a los diferentes tipos de clientes. Entonces si mal no recuerdo, en uno de los ciber que tenía en Buenos Aires, ahora estoy en Estados Unidos, tenían una sección que era tipo Playstation para la gente que quería jugar. O sea, Playstation de alta gama, la última versión que haya sacado. Y tenían los juegos ahí, entonces ya algunos juegos predeterminados. Y la gente hacía tipo competencia entre ellos, su grupo de amigos y todo eso, que estaba muy bueno. Después tenían otro sector en el lugar este, que eran para PCs de alta gama. O sea, PCs caras caras. Y de esa manera vos podías jugar a los superjuegos. Y podías también hacer competencias o jugar vos solo o contra otra persona del otro lado del mundo. Y después tenían otra sección que era por ahí para la gente que está de paso. Que lo único que quiere es ir e imprimir algún formulario, algo muy sencillo. Y de esa manera, o sea, hacer un trámite básicamente. Y de esa manera ya salir del lugar. Así que vamos a estar tocando algunos de estos puntos. Hoy en día hay mucha tecnología dando vuelta. Y hay mucha gente que por ahí no se da cuenta. O en este tipo de video te voy a estar comentando algunas cosas que te van a servir. Si querés armar algún negocio así. Así que vamos a estar saltando a la otra pantalla. Ahí está, como podemos observar. Y acá tengo un montón de cosas. Así que bueno, ¿cómo armar un Cibre? Vamos a estar hablando acá de las computadoras. Que son computadoras, pueden ser buenas. Y un servidor. O me refiero, uno puede armar diferentes tipos de computadoras. Computadoras de baja gama, media gama. Las Only One, que podrían ser media gama. Y después PC de última tecnología. Así que lo que voy a estar mostrándote son algunas fotos acá. Para que puedas ver. Ahora vamos a estar viendo lo que es PCs de baja gama. Primero, esto es una PC de baja gama. Y vos decís, esto es una PC. Por ahí hay gente que no lo sabe. Pero bueno, esto es una computadora. Y en esta computadora puedes hacer prácticamente casi de todo. Excepto leer un CD o un DVD. Porque no tiene lectora. Pero después podés jugar tranquilamente. Te voy a mostrar algunas otras computadoras que son de baja gama. Ahora vamos a estar viendo algunas cosas que son el programa para poder chequear las... Para poder restringir las conexiones. En este caso, por ejemplo, estamos acá en la página de Walmart. Como podemos observar. Y acá tenemos una PC también de baja gama. Entonces estas computadoras son... Tienen un conector que es HDMI. Este es el que vos ves ahí. Parece un pendrive. Pero no es un pendrive. Es una computadora esto. Y como podemos observar acá, vamos a tratar de agrandar un poco más la imagen. Así se ve. Y a ver... Bueno, acá tenemos computadoras incluso hasta más baratas. Hay computadoras de 88 dólares. Y vamos a ver... Estas son... Normalmente son Celeron estas máquinas. Ahí está. Bueno, ahí en este caso tenemos... El micro es un Intel, un Atom. Después el procesador es de 1.33 GHz. Tiene un puerto HDMI, que es el que yo te había dicho ahí al principio. Este que vos ves acá. Esto es un puerto HDMI. Ese que ves ahí. Y vamos a... Seguir leyendo. Bueno, tiene Windows 8. Hay algunas máquinas que ya vienen con Windows 10 de estas. Viene con capacidad de 32 GB. O 32 GB de almacenamiento. Y después, a ver si dice... Ahí está. Memoria RAM. Tiene 2 GB de RAM. Y bueno, básicamente con eso ya está todo. O sea, con estas máquinas que te estoy mostrando acá. Vos le podés... Tienen un puerto USB. Ahí como se puede ver ahí de costado. Y podés enchufarle en el puerto USB lo que vos quieras. Es como una computadora tradicional. Después acá tenés otra computadora. También un poquito más barata. También tiene un chip Atom. Como podemos observar ahí. Ahí está. En este caso es un Quad Core. También tiene 2 GB de RAM. DDR3. Y una placa de video. Una 5500. Después tiene 32 GB de almacenamiento. Y como podemos ver acá. Todo el mundo está feliz. Todo el mundo le puso 4... Casi 5 estrellitas. Y bueno. Básicamente este tipo de computadoras. Vamos a estar cambiando. Las computadoras estas. Obviamente es para navegar. Para algo muy básico. No le pidas algo del otro mundo. No vas a poder jugar... No sé. Al Unreal Unturn... ¿Cómo es que se llamaba así? Unreal. Al Unreal Unturn... No me acuerdo bien. Bueno. O a ver algún otro juego. El Quake 500.000. No me acuerdo. Ya hace un montón que no juega a nada. Así que no me acuerdo de los juegos. Pero no importa. Después tenés el Doom 500.000 también. Salió una versión nueva del Doom. Pero bueno. ¿Vas a poder jugar a esos juegos? No. Olvídate. Vas a poder jugar... En este tipo de máquinas que son de baja gama. Vas a poder jugar al Solitario. Al Minecraft tal vez. Y bueno. Chequear el mail y todas esas cosas. Así que. Si querés presentarle a la gente. Mira. Si querés navegar. No sé. Te cobro 2 o 3 dólares la hora. Y acá tenés la PC esa. Y le das esa computadora chiquitita. Obviamente no es para almacenar. No es para hacer nada del otro mundo. Pero bueno. Para lo básico te puede llegar a servir. Lo que tenés que pensar. Cuando uno compra este tipo de computadoras. De sticks. Depende en el país donde estés. Pero bueno. Digo. Depende en el país donde estés. Porque por ahí hay algún país que no tenga ningún tipo de leyes. O que no las apliquen. Como algunos países que yo ya conozco. Y hay otros que. Bueno. Unos. Van a ser más rígidos. Así que. Lo que te quiero decir con esto. Es lo siguiente. Cuando uno compra este tipo de PC. Que ya vienen con el Windows incorporado. Uno tiene las computadoras que son para poder trabajar en tu casa. Que son las que vienen. Las que son con Windows Home Edition. A eso es a lo que me refiero. Y tenés las versiones que son profesional o ultimate. O normalmente con Windows 8 o Windows 10 es home o profesional nada más. Con Windows 7 tenías starter. Tenías el home. Home premium. Y después ultimate y profesional. Y un montón de cosas más. Pero bueno. Vamos a estar comentando lo básico. La división es home y profesional. Si vos lo querés utilizar para entorno comercial. Sí o sí necesitas una versión que sea profesional. Si no. Podés tener problemas con la ley. Eso sería la recomendación. Normalmente por ahí la mayoría de este tipo de sticks es para hogareño. Pero bueno. Si uno puede conseguir o tal vez le podés llegar a instalar una versión profesional. Fantástico. Así que te voy a mostrar después algunas otras cosas. Ahí está. Vamos a saltar a la siguiente. Bueno. Acá tenés otra. Que esta por ejemplo ya viene con un teclado. Es un teclado inalámbrico. Esta también es marca genérico. Marca cañón. Y bueno. Esta también. Está alrededor de los 114 dólares. Tenés 32 gigas. 2 gigas de RAM. El Windows 8.1. Y bueno. Ya con eso ya podés empezar a ofrecer. Después acá tenés otra. También en Amazon. Para la gente que le interese. También tiene bastantes buenas características. Parece todo wireless. Acá la mayoría de estos equipos son wireless. Y también viene con algún tipo de Windows. Windows 8 en este caso. Después tenemos este tipo de dispositivo. Que para la gente que no conoce. Esto es un trackball. Que los trackball andan muy bien. Pero bueno. Vamos a estar hablando del trackball más adelante. Ahora vamos a estar comentándote algún otro tipo de computadora. Bueno. Antes de saltar a las otras computadoras. Lo que te voy a mostrar es esto. Bueno. Esto es un monitor. Philips. O puede ser marca que vos quieras. Lo importante es que tenga el conector HDMI. Entonces con el conector HDMI vos podés conectar este tipo de computadoras en la parte de atrás. Y de esa manera te manejarías. Después tenés otros tipos de computadoras. Que son estas son las N Computing. O que son computadoras terminales. Que en realidad no tienen ningún tipo de sistema operativo ni nada. Y estas computadoras lo que tienen es directamente te toman. Vos podrías tener un servidor con un Windows. Y directamente carga la sesión desde ahí. Y ya está. Es otra forma de poder manejar exactamente lo mismo. Obviamente este tipo de computadoras son de baja gama. O sea no es para saltar a algo muy complicado. Para juegos olvídate. Esto es para Word, Excel. Busca minas. Y chequear el mail. Y eso sería todo. Esta sería la fotita de las terminales. Que yo justo tengo un video sobre este tipo de terminales. Como podés ver. Tenés el puerto de red. Tenés para conectarle acá el conector VGA. Un par de H... No de HMI. Si alguna me parece tiene HMI. Bueno puertos USB. Y listo. Eso es todo. No hay mucha complicación. Y después bueno. Acá tenemos las otras máquinas. Acá la podemos elegir. Mira. Que bueno. Acá tenés la versión sin DOS. Justo lo que estaba hablando del stick. Así que esto está buenísimo. Sin DOS. Te sale un poquito más barato. Y si no con Windows 10. Te sale. Aparentemente. Aparentemente sale lo mismo. O no. Ah no. Sale. Es casi 15, 20 dólares más. Así que con el Windows o sin Windows. Lo que tiene bueno sin Windows. Que vos ya le podés poner el sistema operativo. Que vos quieras. Y si no. Le pones un Linux. O lo que vos quieras. Eso está bueno. Y después vamos a saltar con el tema de las PC de alta gama. Vamos a cambiar al otro. A la bloc de notas. Ahí está. Tenemos PC de media gama. Ahí está. Vamos a saltar a PC de media gama. Que ese sería el siguiente punto. Esto es muy sencillo. Son las PC All in One. Ahí está. All in One. Estas son las PC que vienen todas juntitas. Así que vos agarrás. Vienen pegadas con el monitor. Y las podés llegar a ofrecer. Las podés utilizar para trabajar. Acá con esto también tenés que tener exactamente lo mismo. Hay muchas máquinas de estas que vienen con una versión de Windows. Que es Home. Y que no es profesional. Así que no serviría para poder utilizarla en ese caso. Para trabajar. Pero bueno. Le podés poner la versión de Windows que vos quieras. Que la soporte obviamente. Estas máquinas. Si bien están buenas. Están lindas. Como había comentado yo por ahí en otros videos. Las All in One lo que tiene es que se recalientan. Y después con el tiempo duran poco. Si por ahí. Yo me parece las que había visto que duran. Tenían tres años de garantía. Son las Lenovo. Y después el resto. La mayoría te dan un año de garantía. O sea. Mi recomendación sería. Termina la garantía. Vendela. Y las vas renovando así a las máquinas. Porque normalmente no duran mucho. Que digamos. Después lo que sería PC de alta gama. Bueno. PC de alta gama. Podés entrar acá en newegg.com. O entras en la página que vos quieras. Y ahí te podés armar una supercomputadora. Acá está. A ver. Book Service. A ver. Y ahí podemos. Ahí está. Gaming Products. PC Gaming. Ahí está. Y bueno. Y te podés armar una supercomputadora de escritorio. O unas cuantas. Y ahí vos tenés. Lo que yo diría ya hoy en día. Por lo menos Core i7. Y de ahí para adelante. Por lo menos acá como podemos ver. Acá en los precios. Estos precios son de Estados Unidos. Acá ya tenemos 800 dólares. Acá incluso. Tenemos una Alienware por 3.000 dólares. Que esta es un super maquinón. Pero bueno. Si la vas a utilizar para. Por ahí para. Para un ciber. Podés empezar con algo de. De 900 dólares. Tal vez. Y con esto ya estarías bastante bien. Con esto vas a tener una super máquina. Esta por ejemplo Asus. Y ya viene con unas buenas características técnicas. Incluso acá se puede. Cambiar. Algunas cosas. Acá viene con placa de video. 960. Después. Bueno. Por ahí mi memoria. El RAM no es mucho. 8 gigas. SSD. 8 gigas. Y después viene con un disco de 1 tera. Pero bueno. La idea es esa. Vos tenés. Ahí te podés armar. Lo que vos quieras. Lo que yo siempre recomiendo. En este caso. Si vas a armar. Una. Una máquina gamer. Tratá de ponerle. Cosas que no tenga. O sea. Motherboard. Que no tenga placa de video. On board. Y siempre. Ponele cosas de buena calidad. Porque vos pensás que estas máquinas. Suelen calentarse bastante. Y normalmente no duran mucho. El motherboard. Se empiezan a reventar los capacitores. Y todo eso. Motherboard. A ver. Video. On board. A ver que aparece. Estas son las máquinas que. On board. Estas son las máquinas que no tenés. O los motherboard que no tenés que comprar. A ver. Justo. Acá me aparece todo. Ahí está. Bueno. Vamos a hacer clic acá en esta. Ahí está. Esta máquina. Bueno. Tiene. Dos salidas de HDMI. Estas máquinas. Como dije anteriormente. Si uno las puede evitar. Mucho mejor. Compras siempre. Placas de video. Separadas. Y listo. Entonces de esa manera. Te vas a evitar. Dolores de cabeza. Acá como podemos observar. Ahí está. Ahí la tenemos. Un poquito más grande. Ahí está. Esto es lo que tenés que estar. Tratar de evitar. O sea. Esto que tiene la placa de video on board. Normalmente no vas a tener muy buen rendimiento. Y normalmente los motherboard son de baja gama. Esa es mi recomendación. Así que cualquier cosa. Si tenés alguna duda. Podés entrar en mis otros videos. Que explico cómo armar una computadora de cero. Así que eso sería la idea. Y después tenemos en software. Tenemos lo siguiente. Ahí no hay mucha alternativa. En lo que es el software. Podés o Linux o Windows. Si querés Linux. Normalmente te recomiendo que utilices Ubuntu. Ahí está. Para la gente que no conoce. Vamos a entrar a la página de Ubuntu. Ubuntu.com. Ahí está. Hay varias distribuciones. Pero bueno. Esta es por ahí la distribución más conocida. Y con esto ya podés hacer prácticamente lo que vos quieras. Así que para la gente. Si vos estás pensando. Diciendo. Bueno. Pero Ubuntu. Por ahí mucha gente no lo sabe manejar. Pero bueno. Depende del público que vos quieras. Vos podés tener el local dividido en tres. Es decir. Bueno. Baja gama. Media gama. Y alta gama. El que quiera jugar a computadoras de alta gama. Le cobras más. Y el que quiera algo medio. Por el medio. Y el que quiera chequear el medio. Lo va a hacer algo muy básico. Lo mandas a donde están las computadoras. Tipo pendrive. Y ya está. Así que es bastante sencillo eso. Después. Con respecto. A lo que te venía diciendo. Si vos le pones Windows a las computadoras. Obviamente vas a tener que pagar un poco más. Pero si tenés Linux. O le pones Ubuntu a todas las computadoras. Con eso. Te va a andar bien. Ahí tengo clientes que le he instalado Ubuntu. Así que por ahí gente que es muy. Si es gente mayor. O que nunca manejo otra cosa. Por ahí le vas a tener que mandar a una máquina de Windows. Y si es una persona joven. Normalmente hace un par de clics. Y más o menos se da cuenta. Como es la interfaz gráfica. Así que eso es bastante sencillo. Después vamos a estar hablando. De lo siguiente. El tema de router. O sea. Esto si vos querés ponerle acá a las personas. O mejor dicho. Para el local. Ponemos. Microtik. Ahí está. Router. Bueno. Estos routers. Estos son los que yo recomiendo normalmente. Depende si vas a tener muchas personas. Conectadas. O sea. O vas a armar un ciber grande. Vas a tener que poner uno de estos. Este tipo. Que se llama Cloud Series. Este tipo de routers. Normalmente son bastante más caros. Salen de 500 dólares de ahí para arriba. Pero. Tienen como. Hasta este por ejemplo. Que estamos viendo ahora. Tiene 36 núcleos. Y no sé. Tiene como 2 o 3 gigas de RAM. Acá dice. Ah. Mirá. 16 gigas de RAM tiene. Ahí como podemos. Observamos. A estar agrandándolo un poquito. Bueno. Justo este. Este es uno de los más grandes de Microtech. Y con esto te aseguras. De que el sistema no te va a andar lento. Ni nada. Por el estilo. Sobre todo para jugar. Si no vas a jugar. Es como que. Por ahí no tiene. Mucho sentido. Que pongas una cosa de este estilo. Ahí como podemos ver. El procesador es de 1.2 gigahertz. Y 36 núcleos. Así que eso. Está bueno. Y si no. Después tenés la otra marca. Voy a. Voy a entrar acá. En Amazon. Así. Te muestro. Por las dudas. A la gente que no conoce. Igual tengo videos de. De Microtech. Para la gente que no. No conoce la marca. Es. Es muy buena. Y ahí está. Ahí tenemos. Microtech. Vamos a entrar en este. Este es. Para. De oficina. Este es básico. Ahí tiene. Ahí como podemos ver. La parte de. Arriba. Tiene un display. Y con eso podés ver. El. El tráfico que hay. Y todo eso. Así que la. La marca es esta. Microtech. Como podemos observar acá. Esa es muy buena. Y si no. Después la otra. Se llama. Ubiquiti. Ahí está. O Ubiquiti. Depende de como le digas. Y bueno. Acá tenés. Acá tenés. Los. Los. Por ejemplo. Estos. Que estos. Andan muy. Muy bien. Si los ves. Chiquititos así. Pero son repotentes. Estos adentro. Son increíbles. Fijate. Tienen. Casi cinco estrellas. La mayoría de la persona. Todos. Contentos con este tipo. De aparatitos. Y a ver. Vamos a poner. Router. Para que veas. Ahí tienen de varias. Gamas. Gamas. Igual. Cualquier router. Que compres. De esta gente. Son muy. Muy buenos. Son muy potentes. Así que. Incluso. Para ahí. Si lo querés utilizar. Como. De manera. Hogareña. Te digo. Puedes hacer. Un montón. De cosas. Así que. Eso serían. Las alternativas. Y después. Si no. Tienes que saltar a Cisco. Pero bueno. Cisco sale mucho más. Caro. Ahí está. Cisco. Router. Si querés algo. De verdad. No los de juguete. A ver. Un Cisco. Y acá tenemos. Sí. Acá también. Tenemos 134 dólares. Pero normalmente. El problema. De los Cisco. Que vos ves. Estos. Estos chiquititos. Mira. Acá tenés un Cisco. Por 400 dólares. Acá de 500 dólares. Son un poco más interesantes. Después tenés. Estas cosas locas. Que. Tienen tantas antenas. Que es todo. No sé. Parece un cactus. Una trampa para. Para osos. Y vos lo ves. Uh. 374 dólares. O 75 dólares. Lo que sea. Esos routers. Son un desastre. O sea. Si bien. Parecen todos. Espaciales. Pero. No tienen. O sea. Después no duran mucho. Y no tienen muchas funcionalidades. Que vos. Que digas. Estos. Que yo te dije. Los Ubiquiti. O los Microtik. Podés programar. Ahora adentro. Lo que vos quieras. Load balance. Failover. Haces lo que quieras. Si querés estar filtrando. Las conexiones. O si querés darle más prioridad. A algunas computadoras. Los que pagan más. Obviamente tienen más prioridad. Que los que pagan menos. Y todo ese tipo de cosas. Lo podés hacer. Con los otros. Más o menos. Es. Es más. Para. Más facha. O tal vez tiene. Un poco más de velocidad. Con las antenas. Y todo eso. Pero. Realmente. Si uno va a tener un ciber. Es todo cableado. Excepto que quieras ofrecer. Mire. Alquilamos. Nuestra señal wifi. Y quieras hacer algún tipo de hotspot. O. O una cosa. De esas. Así que. Acá vamos a ver. El siguiente tema. La conexión de internet. La conexión de internet. Lo que vos tenés. Ah. Para. Antes de saltar. Acá tengo otro tema más. Open DNS. O sea vos. Seguramente. Uno no quiere. Que en el ciber. Se estén metiendo. En páginas pornográficas. O cosas por el estilo. Open DNS. Ahí está. Entonces. De esa manera. Siempre. Uno nunca. Quiere tener problemas. Con la gente. Así que. Si podés. Estar. Implementando. Este sistema. De open DNS. En tu ciber. Entonces uno puede bloquear. Decir. Páginas triple. Triple X. No. Casino. No. Y. Si se quiere meter. Por ahí. Páginas de virus. O cosas así. Bloqueas también. Así que con esta página. Implementado. A tu sistema. Ahí vas a. Te va a andar. Todo fantástico. Y después. Ahora sí. Vamos a saltar. Al siguiente. Que era. Lo que yo ya tengo. Ahí. Ahí vamos a saltar. A la página. Ahí está. Y después tenemos. Dos tipos de conexiones. De internet. La gente no lo sabe. Pero bueno. Normalmente. Cuando uno. Pone una conexión. De internet. En tu casa. Tenés. Son las conexiones. Hogareños. Y después tenés. Las comerciales. Entonces. Todo lo que es ADSL. Cable modem. Las conexiones. Más o menos. Si vos querés. Para jugar. Más o menos. Entonces. Por eso. Mucha gente dice. Y el ping. Es muy alto. El lag. O el delay. O lo que. O como le quieras llamar. Es la latencia. Que vos tenés. De tu computadora. A los servidores. Donde vos quieras jugar. Y si vos vas a tener. Un ciber. Vos podés decir. Bueno. Baja gama. Le contrato una conexión. De cable modem. Por ejemplo. Común. O DSL. Y después. Que se maten ahí adentro. También con esto. De los routers. Que te decía. Vos podés ponerle. Control de ancho de banda. Entonces si alguien se pone a bajar. No sé. Música. Películas. Así a lo loco. No te va a hacer lento. El resto de las computadoras. Eso es fundamental. Tengo otro video. Sobre MicroTik. Y hay otros programas. También para controlar. El ancho de banda. Si no. Hay un programa. Se llama NetLimiter. Y con ese. Vos podés reducir. Tendrías. Lo que tiene malo. Es que lo tenés que instalar. En computadora por computadora. Y de esa manera. Podés controlar el ancho de banda. Y si no. Con MicroTik. Pones un router. Y directamente. Te controla el ancho de banda. Está buenísimo. Y después. Con respecto al otro. A las conexiones. Como dije. Vos tenés conexiones corporativas. O comerciales. Y las hogareñas. Las hogareñas. Son cable móvil en ADSL. Y vos podés darle eso. Para la gente del Ciber. O sea. Los de baja gama. Media. Ahí le das esa conexión. Y los que quieren. Conexiones de alta gama. O sea. Los que van a jugar de verdad. Le podés. La conexión comercial. La conexión comercial. Es una conexión de fibra. O sea. ¿Qué fibra? Bueno. Es fibra óptica. Entonces. Cuando vos utilizás. Ese tipo de conexión. Primero. El delay. Lago. Todo eso. Lo que la gente. Los chicos. La gente que quiera jugar. Le importa. Lo máximo. Bueno. Tenés que tener. Ese tipo. De conexiones. Vas a ver que. La velocidad. Es rapidísima. Porque es directamente. Desde tu casa. O desde el negocio. Donde vos estás. Al. El. Knock. De tu proveedor de internet. Entonces no hay. Saltos en el medio. Ni nada. Ni se comparte la conexión. Si no es una conexión. Totalmente. Dedicada. Entonces vos agarrás. Le decís. O sea. Cuando el proveedor te dice. Bueno. Mirá. ¿Cuántos megas querés? Vos le decís. Dame 50 megas. O 30 megas. O 20 megas. Son. Megas dedicados. O sea. Esa es la velocidad que vos vas a tener. No la estás compartiendo con el resto. Porque normalmente. Cuando vos tenés. Una conexión de cable modem. Y cosas así. El problema es. Que vos tenés en la cuadra. Un montón de gente. Enganchada a los postes. Entonces. O a la conexión. Al red. Al tendido de red. De. De lo que sería. Cable. Cable de visión. O bueno. Lo que es televisión. Y después lo de internet. Y bueno. Y si hay un montón. De gente bajando. Bueno. La velocidad puede fluctuar un montón. En cambio. Esto es lo que yo te digo. Es así. Es fibra óptica. De tu negocio. Al proveedor de internet. No hay nadie en el medio. No sé si se corta la luz. Como es fibra óptica. No hay forma de que se corte. La conexión. Por ejemplo. Yo la semana pasada. O la anterior. Tuve un corte eléctrico acá. Y como justo. Ahora estoy. En una. O sea. En mi casa. Básicamente. Tengo el problema. Que bueno. Tengo una conexión. Hogareña. Entonces se corta la luz. Y por más que yo tenga los UPS. Y tengo todo. Y que yo podía seguir funcionando. La conexión se cayó. Se me cayó. Porque. Por más que mi cable módem. Está prendido. O lo que es el conector de ADSL. Está encendido. Porque tengo UPS. Como dije anteriormente. Cuando en los postes. O donde se unen las conexiones. Y todo eso. No tienen UPS. O sea. Se corta la luz. Bueno. Mala suerte. La gente se queda sin conexión de internet. Y bueno. Si vos tenés. Un servicio. Así como yo te digo. De fibra. Directamente. Vos agarrás. Desde tu negocio. Al lugar este. Y prácticamente. Esas conexiones. No se caen nunca. Así que. Son increíbles. Normalmente los bancos. Te dan un contrato. Con el que se llama SLA. Service License Agreement. Y te dicen. Bueno. 99.5. La conexión no se va a caer. O sea. Es el 99.5. Es tipo. Como mucho en el año. Se te puede caer la conexión. Sumado todo. Cinco horas. Más de cinco horas. No. Normalmente los bancos. Lo que tienen. Es dos conexiones de esas. Entonces. Tiene 99.5 de uno. 99.5 del otro. Y de dos proveedores diferentes. Es lo ideal. Y de esa manera. Vos te aseguras. De que no se te caiga. La conexión. Nunca. Así que. Eso serían las cosas. Que vos tenés que tener en cuenta. Son dos. Tipos de servicios. Que uno le puede proveer a la gente. Y sobre todo. Cuando vas a trabajar. Ahora vamos a ver el siguiente. Bueno. El siguiente. Que tengo. El siguiente punto. Es un Cisco. Bueno. Switch Cisco. Lo ideal. O HP. Son los switch. Es donde vos vas a conectar todas las computadoras. Si vos podés tener todo eso. Racheado. Porque hay gente. Me ha tocado que ir a Cybers. A hacer. Por ahí. Algún mantenimiento. Algún tipo de servicio. Y ves que tienen todo tirado por el piso. Es todo un desastre. Bueno. Ese tipo de cosas. Hay que evitarlo. Así que. Te voy a mostrar acá. Algunas cositas. Como para que tengas. En cuenta. Acá. Vamos a poner. Google. Ahí está. Vamos a poner. Cisco. Switch. Ahí está. Y acá vamos a ver algunas imágenes. Así que bueno. Esto es un switch. De verdad. Así que esto. Vos tenés de acá de 48 bocas. Así que si querés poner. Ahí. Ahí está. Bueno. Justo. No saltó la imagen que yo quería. Ahí está. Bueno. Ahí está. Si. Este es un switch. Sí. Acá tenés 48 bocas. Tenés 16 bocas. 24 bocas. Así que depende de la cantidad de bocas que quieras ponerle. Y después con respecto. A ver. Rack. Networking. Y entonces acá vos podés tener. O todo ordenado. Así. Vos podrías tenerlo todo. Eh. Prolijamente organizado. Ahí está. Se ve la foto muy chiquitita. Ahí está. Bueno. Y más o menos. Calculo que se entiende. La idea es que esté todo bien. Eh. Prolijo. Y si no. Podés tener una liana de cables. Ahí está. Y si no. Encontrar el lugar. Es que ni si. Que es un desastre. Directamente. Esto es nada. Ahí está. Entonces vos ves. Y tienen todo tirado. Cables para todos lados. Y no hay nada. Así que bueno. Lo que yo recomiendo siempre. Es tener todo. En un rack. Por ejemplo. Acá se ve bien. Eh. Ahí está. Bueno. Uno puede tener los servidores. Todo. Eh. Todo raqueable. Y de esa manera. Eh. No vas a tener un lío de cable. Y para mantenerlo. Obviamente. Es. Es ideal. Es mucho más fácil. Vamos a poner acá. Eh. Rack. Network. Ahí está. Bueno. Los racks son así como esto. Bueno. Acá justo tenemos uno chiquitito. Ahí está. Y vamos a ver si se puede agrandar la foto. No. Bueno. Justo este. Bueno. Este de acá. Este es el que yo digo. Vamos a ver si se agranda. Ahí está. Ahí está. Vos podés tener un rack. Así chiquitito. Tranqui. O sea. Hay más grandes. Obviamente. Hay grandes que son como una heladera. Pero como un refrigerador. Depende del país donde esté. Y bueno. Y acá vos podés tener todo totalmente organizado. Esa sería lo ideal. Después vamos a saltar al siguiente tema. Lo que serían los UPS. Ahí está. Los UPS. Para la gente que no sabe que es un UPS. Es para cuando se te corta la luz. Ahí está. UPS. APS. Normalmente estos UPS andan muy bien. Yo siempre he comprado esta marca. Y andan excelente. Ahí está. Vamos a agrandar un poquito. Bueno. Podés poner una UPS de estas. Por computadora. Como te acabo de mostrar. Y de esa manera. Se corta la luz. Y todo eso. Protegés tus equipos. Y si hay. Aunque se corte la luz por un segundo. El equipo va a seguir funcionando. Así que para el bienestar de los clientes. Eso es ideal. Después. Vamos a ver. A ver el siguiente punto. Que sería generador eléctrico. Hay varias formas de poder solucionar el tema este. Generador eléctrico. Ahí está. Normalmente lo que yo recomiendo. Yo he comprado uno marca gama. Que es un desastre. Por lo menos que estaba en Argentina. Y dije. Bueno. Vamos a probar con ese. Y dije. Nunca más. Listo. La próxima vez compro una onda. Si tengo que comprar algo de esto. Así que. Si tenés que comprar esto. Comprá uno marca onda. Así como podemos ver acá. La verdad son más caros. Pero vale la pena. Porque hay repuestos. Y es mejor calidad. Con respecto al grupo de electrógeno. Tenés alternativas. Podés meterlo. En algún lugar. En alguna terraza. O en algún patio interno. Fíjate que hacen bastante ruido. Tenés los que son insonorizados. Que son los que hacen muy poco ruido. Y después tenés los comunes. Como te acabo de mostrar. Los insonorizados. Son más caros. Pero. No estás atormentando a los vecinos. Tenés que tener en cuenta. Que una vez al mes. Tenés que hacerlo funcionar. Porque el combustible. Si no se pudre. Y después. Si no tenés otra alternativa. Que es. Tener este tipo de grupos. De grupos electrógenos. Pero con gas. Entonces con gas. O gas butano. Y vos lo podés hacer funcionar. Y no tenés el peligro. De que se te pudra el combustible. Así que eso está bueno. Hay varios lugares lo tienen así. Me parece bueno. No lo he probado aún. Pero si he visto gente. Que lo tiene funcionando. De esa manera. Entonces no tenés que andar diciendo. Uy todos los meses. Tengo que andar prendiéndolo. Andar tirando el combustible. Renovándolo. Y todo ese. Tipo de cosas. Después otra cosa también. Por ahí en el local. Podés tener dos tipos. De. De conexiones eléctricas. O sea dos fases. Entonces se corta una. Podés saltar a la otra. Igual si uno puede tener. El grupo electrógeno. Y todo eso. Igual el grupo electrógeno. Es un complemento del UPS. El UPS. Se corta la luz un segundo. Te lo mantiene la computadora. El grupo electrógeno. Por más que lo tengas. Si no tenés UPS. Las computadoras se van a apagar. O se pueden arruinar. En cambio acá. Vos podés. Te das 5, 10 o 15 o 20 minutos. Depende del UPS que vos compres. Arrancás el grupo electrógeno. Cambiás. Pasa la llave. Justo tengo un video sobre eso. Que hablo como instalar. La llave. El grupo electrógeno. Con el tablero. Y todo eso. Y bueno. De esa manera. Cambiás. Y ya está. Y ya. De esa manera. Ya tenés todo. Solucionado. En el caso de que haya. Cortes eléctricos. Igual. Como siempre digo. Tener dos proveedores de internet. También. Por las dudas. Si se llega a cortar. Tenés el otro. Y después. Bueno. El siguiente punto. Cámaras de vigilancia. Cámaras. Bueno. Ahí está. Cámaras IP. Si querés. Si no. Pones la que vos quieras. Pero bueno. Lo ideal. Yo recomiendo siempre. Algún tipo de cámara. Para algún grupo de computadora. Porque. Lamentablemente. Siempre hay algunos. Algunas personas. Que se llaman las cosas ajenas. Y bueno. De esa manera. Puedes llegar a. A mantenerlos. En. Bajo control. Casi. He leído. Algunos estudios. Que dicen. Que si uno pone. Alguna. Algún monitor. Como hace Walmart. En la entrada. Del negocio. Y con alguna cámara. Hace el efecto. De que. La gente dice. Ah. Me están. Me están mirando. Así que está bueno. Y después. Otro estudio. También había leído. Que si uno pone. Tipo los 10 mandamientos. Eso también. No hay muchos locales. Que lo hagan. Pero bueno. Es una alternativa. Si pones los 10 mandamientos. Dicen. No robarás. No mentirás. Y todo ese tipo de cosas. Te puede ayudar. A que la gente. Cuando entre. Y quiere. Y ya piensa. Algo malicioso. De robarse algo. Bueno. Ya eso. También. También por ahí. Los disuade un poco. Son cosas. Que te comento. A nivel informativo. Después. Vamos a ver. El siguiente punto. Después. Bueno. Cámaras de vigilancia. Después. Bueno. Tenés impresoras. Impresoras blanco y negro. Impresoras color. Lo ideal es. Poner impresoras. Que tengan red. Vamos a hablar acá. Impresoras. De red. Listo. Y bueno. Entonces. Tenés este tipo de impresoras. Que podés ofrecer. Si querés. Bueno. Fotocopia. Y todo eso. Obviamente. Todo esto. Que te estoy comentando. Uno puede ofrecer comida. Locutorios. O caminas telefónicas. Y un montón de servicios. Extra. Pero bueno. Vamos a estar. O sea. Estoy enfocado. Solamente. En lo que es ciber. En general. Y lo que es la parte. Técnica. Lo que te acabo de mostrar. Recién. Es. Las impresoras. Si uno pone. Pone impresora de red. No de USB. Impresora de red. Entonces. De cualquier lado. Donde vos. Donde estén las personas. Puedes mandar a imprimir. Y listo. Sale la impresora. Puedes tener dos. De backup. Siempre tener. Dos de todo. Excepto las computadoras. Por. Siempre. Si tenés 100 computadoras. Tenés 10 computadoras. De backup. De auxilio. En el caso que se rompa alguna. Las podés ir rotando. Esa sería mi. Mi sugerencia. Lo mismo que para. Los clientes. Y después. Después. Bueno. Otra cosita. Que también. Que quería comentar. Por ahí. Esto vos decís. Bueno. Computadoras. Fantástico. Tenés las playstation. Y tenés un montón de cosas. Pero bueno. Acá tenés. Las tablets. Uno podría llegar a ofrecer a la gente. Obviamente. Uno de estos. Lo puede llegar a tener bien agarrado. Con algún tipo de protector que hay. Y es más. Esto lo veo en los aeropuertos. Que lo tienen agarrado con un alambre de acero. En un lugar. Y hay miles y miles de estas. Tablets. En un montón de aeropuertos. Y que uno lo puede utilizar gratis. O si no. Incluso hay algunos restaurantes. Ahí ya me estoy yendo un poco del tema. Pero bueno. Hay algunos restaurantes. Que en vez de darte una. Una carta. Para que vos puedas. Elegir el menú de la comida. Te dan una tablet. Te dicen. Tome señor. ¿Qué quiere? Vos mirás. Está todo con gráficos. Fotos y todo. Que está espectacular. Y bueno. Lo que yo te quiero decir esto. Es que. Hay miles de juegos con tablet. Y uno puede llegar a ofrecer. Todas las computadoras. Lo que te dije. Más juegos en tablet. Y para la gente que por ahí. Quiera jugar de esa manera. En red o lo que sea. Es una alternativa más. Después vamos a saltar. El siguiente tema. Impresoras blanco y negro. También lo ideal. Y después bueno. Algo fundamental. Que serían. Estas páginas. Que ahora las vamos a estar viendo. Que son para poder controlar. Las conexiones. O sea. Acá tenés uno. Que se llama. Gestión de Cyber Café. No voy a recomendar ninguno. Porque obviamente. Los software. Con el tiempo. Van cambiando. Puede ser. Que haya una versión buena. Mala. Lo que sea. Acá tenés una versión. Si te interesa. Cyber Planet. Después cualquier cosa. Te lo puedo dejar. Abajo. En la descripción. De este video. Después tenés este. Que acá dice. Que me llamó la atención. Que este. Se llama Cyber Café Pro. Y es gratis. Así que. Justo es un sistema. De administración. Ahí está. Dice. Es Cyber Café. Es Cyber Café. Es Free. Cyber Café. Café. Management Software. Así que. Bueno. Dice que es usado. En 280. Gratis. Y que es. Libre. Para bajar. Así que. No sé. Si te interesa. No lo probé. Obviamente. Pero bueno. Es una de las alternativas. Que vi. Después. Acá tenés otro. Que se llama. Handy Café. Handy Café. Ahí. Tenés. Bueno. No sé cuánto. Pedirán. Ahí. Tenés que fijarte. Y después. Tenés otro. Que se llama. Cyber Admin. Así que. Básicamente. Esos son los que yo. Encontré acá. Si te interesa. Para poder. Administrar. Las. Las conexiones. De. Del Cibre. O sea. Porque es esto. Obviamente. Si uno le dice. Bueno. Anda a la computadora. Cinco. Listo. Esa persona. Usó la computadora. Media hora. Agarras. Y le facturas media hora. Y ya está. Así que eso es. Es bastante. Sencillo. Fácil. Te manejas. Fíjate. A ver si el gratis te sirve. Y si no. Bueno. El. Elegís. Hay gente. Bueno. Voy a hablar una cosita más. A ver. Que estaba comentando. A ver. Acá ya tengo. Sí. Tengo todo el tema de acuerdo. Bueno. Algo que. Quiero comentar siempre. Hay gente. Bueno. Que le gusta. Delinquir. Y hay gente. Que quiere hacer las cosas correctas. Lo que yo recomiendo. Siempre. Utilizar software original. Y de esa manera. Si tenés algún problema. Con alguna cosa. Lo podés. Llamar a alguien. Y como es. Y reclamar. Y decirle. Mira. Tengo este problema. Como me ayudan. Si es Windows. Si es. El programa este. El ciber. No sé qué. Y bueno. De esa manera. Uno puede estar todo en regla. Como dije al principio. Si uno. Si vas a utilizar algún tipo de software. Es ideal. Que sea todo profesional. Y de esa manera. No vas a tener problema con Microsoft. Si querés. Ofrecer. Algún office. Tenés el de Microsoft. Que es. Es pago. Y si no. Tenés el. Cyber. No. El libre office. El libre office es otro. Y si no. El que otro. Que te quería comentar. Es. Vos podés comprar las licencias. Por. Separado. O si no. Podés comprar licencias por volumen. Que tengo justo otro video. Que explico cómo. Manejarse. Todas las licencias por volumen. Entonces no tenés que andar con miles de cajas. Miles de números de series. Es un solo número de serie. Para no sé. 50 computadoras. 100 computadoras. Y ya está. Es totalmente legal. Te lo ofrece Microsoft. Así que bueno. Ya estamos. Casi. 45 minutos. Estoy hablando. Así que vamos a estar. Hablando con. Con la gente. Vamos a ver. Cuáles son las preguntas. Que tienen. Ahora. Las personas. Acordate. Siempre pone. Pregunta. En mayúscula. Y después. En minúscula. Si pueden preguntar cosas. Relacionadas al tema. Mucho mejor. A ver. Hoy me suscribí. A tu pregunta. Ah no. A ver. Vamos a buscar esto. A ver. Hasta el felicito. Ahí estamos. Comentario. Dice. Al empezar. El vivo. Tenías 14 mirandos. Pero. Tenías. 438 likes. Y 22 likes. No entiendo. ¿Cómo ocurre eso? Yo tampoco entiendo eso. No hay 400 personas. No sé por qué hay 400 likes. No sé. Si alguien vio. Que tenga 400 likes. En mi video. No sé. Después. A ver. Daniel. David Vega. Dice. Comentario. Siempre fui de la idea. Después de la llegada. Con los routers. Y celulares. Con internet. Pensaba que los ciber. Habían muerto. Sí. El problema de los ciber. Es. O sea. La persona. Si el ciber apunta. Gente que quiera jugar. Y vos. No sé. Tenés una computadora. Que en tu casa. Vale 500 dólares. Y el ciber te ofrece una computadora. Para jugar. Que te sale 2000 dólares. Obviamente no hay mucho que pensar. Vas. Pagás. No sé. 5 dólares la hora. 10 dólares la hora. Y jugás con una supercomputadora. Que está bueno. Después. Yo normalmente cuando usé ciber. Es porque tenía que imprimir. Hacer algo básico. Después. Si querés chequear el mail. O algo básico. Lo usás con tu celular. Pero bueno. Depende lo que. Lo que la gente necesite. A ver. Hugo Torres. Dice. Comentario. Necesito hablar con vos. Por temas. Que te haré saber. Bueno. A David. Ah. Le dice a. Ah. A David. Le habla a Hugo. Buenísimo. Se hablan entre ellos. Así que. Unreal Tournament. Ahí está. Ese era el juego. No me acordaba el nombre. Te quedaste en el pasado con los juegos. Sí. Sí. Obviamente. Hace mil que no juego a nada. A ver. Pregunta. Tomás. Dice. Las PC Stick. ¿Se le pueden agregar algún hub? Seguramente. Sí. Se le pueden agregar algún hub. Es más. Yo con el celular. Ya había probado con. Con el S4. Con el S4. Bueno. Esto no es un S4. Tengo un S4 ahí dando vuelta. Que vos le podés enchufar con un conector acá. Lo enchufás al televisor. Y le enchufás el cable al teclado. Y haces un par de cosas más. Con una sola salida. En lo que sería para la computadora. Pregunta. ¿No transmitías más por Periscope y Mirkat? Tengo una conexión muy patito. Una conexión que es un desastre. Así que. Es más. Estoy casi en lo que sería Gabac Express. Casi no transmito todos los días. Porque la conexión no anda bien. Y se ve medio cuadriculado. Y bueno. Y si me pongo más dispositivos a transmitir ahora. Va a andar peor. Lo que sí voy a hacer es. Espero cuando me mude. Que vaya la conexión. Si en el lugar nuevo puedo tener 300 megas de bajada. Y 20 megas de subida. Y si. Transmito con todo al mismo tiempo. A ver. David Vegas. Dice. Comentario. El tema del ciber está bueno. Porque hoy tenés las plataformas Steam. Sí. Steam se usa mucho. Aunque. Claro que no a todos les gusta. Está bien. Sí. Y sí hay un montón de cosas que uno puede llegar a ofrecer en un ciber. O sea. Uno puede hacer tipo. Algo muy. Muy bueno. Muy profesional. David. Comentario. Con respecto a OpenDNS. También está bueno. Pero es fundamental usar Deep Freeze. No. Deep Freeze. Se puede usar Deep Freeze. Pero si uno utiliza, por ejemplo, un servidor con dominio. Vos podés tener todas las computadoras bajo control. Y decís. Bueno. Mira. Acá vos no me instalas nada. No me modificas nada. Es más. Vos le podés dejar algunos programitas básicos. Y listo. El Deep Freeze es otra alternativa. Pero es algo más que tenés que comprar. A ver. Fernando dice. Hola Gabriel. ¿Cómo podés medir los megabytes de transferencias de una LAN? Wi-Fi. Porque en un router medio pelo. Sin Wi-Fi. Los 100 megas me los da correctamente. Pero en el Wi-Fi es una insortidumbre. Tengo un video que se llama sobre ePerf. Seguramente después haga un video sobre eso. Pero hay un programita que es gratis. Se llama ePerf. Que es francés. Y vos ese mismo programita lo ponés en varios lugares. Pones en computadora 1 que está con el cable. Y en la computadora 2 que está sin el cable. Que está inalámbricamente. Y haces transferencia de datos. Y te dice cuánto es. Si hubo pérdida de paquetes. Si los paquetes llegaron en diferente orden. Y cuál es la velocidad máxima. Se me pasó un montón de comentarios. Ahí está. Javier dice comentario. A ver. Se me pasó. A ver. Tengo. Se me pasó un montón de comentarios. Ahí está. A ver. Lo pasa un montón de gente que está comentando. Y se me pasa. La gente aún usa los ciber. No sé. Depende del par de donde estés. No sé. Yo cuando estaba en Argentina. Tenía un cliente que estaba a full. O sea. Justo en el centro. En el centro que hay mucha gente que va para imprimir. O para hacer algún trámite así muy puntual. Hugo Torres dice comentario. Es verdad. La OSUPS me llamaron para recuperar datos. Porque no sé qué modo. Tuve que recuperar más de 80.000 fotos. No entendí bien. Pero bueno. A ver. Es recomendable comprar Bango. No. Bango es un desastre. Son unas computadoras. Son más descartables. Y que no hay repuesto encima. De muchas cosas. Sobre todo las notebooks y el Iguan. Felipe dice pregunta. ¿Sabés de los procesadores Intel? Son buenas. Las placas de motherboard son malas. Tengo una placa Intel. Que prende en stand-by. Pero no arranca. Mirá. Las cosas. Lo único que me gusta de Intel. Son los procesadores. Después los motherboard que Intel hace. Son un desastre. A mi punto. A mi punto de vista. O sea. Normalmente no duran mucho. A eso es a lo que yo me refiero. Prefiero AMD. Por eso siempre mis computadoras armé AMD en todo. Excepto cosas muy puntuales. Igual no tiene nada que ver con el motherboard. Uno puede comprar motherboard Asus. Pero que sea para Intel. Pero bueno. Yo por lo menos siempre he armado PCs con AMD. A ver. Hugo dice. Comentario. En mi instituto te piden una. Te piden para activar el Office Windows 32. Crack. Jejeje. No. Directamente. Yo a la gente cuando. Viene me dice. No. Que el crack. Que esto. Lo otro. Le digo. No. La competencia está allá. Yo no hago ese tipo de cosas. No. No me interesa. A ver. Felipe dice. Pregunta. Los UPS. Trabajan también como estabilizador. Sí. Los UPS. Es bueno. Tienen estabilizador. Y aparte tienen la batería. Hay algunos. Es más. Hay algunos que por ahí tienen. Funcionan como. Como batería de emergencia. Pero no tiene estabilizador. Comprar los UPS. Que salen más de 100 dólares. Tienen todos estabilizador. Que sean APC. Después del resto de las marcas. No sé. Ove dice. Pregunta. ¿Puede haber problemas con la garantía de una? No sé qué. ¿Te referís? Comentario. 10 mirando. Javier dice. 10 mirando y 437 likes. Ah bueno. David dice. A ver. No. Pregunta. Ove. Ove dice. Pregunta. ¿Puede haber problemas con la garantía de una notebook? Al actualizar a Windows 10. Tengo Windows 8. No. No tiene ningún problema. Es más. Yo el cacharro que compré. El Asus. Ese que tengo ahí dando vuelta. Que es de gamer. Es una notebook gamer que es gigante. Y yo lo había mostrado en otros videos. No. Tuve un problema. La llevé a la garantía. La mandé a la garantía. Venía con Windows 8. Y le puse Windows 10. Y nunca tuve inconvenientes. Normalmente si vos la armabas o le sacas alguna faja de garantía. Igual cualquier cosa preguntale al fabricante. Pero por lo menos con Asus yo no tuve problema. Y con otras marcas tampoco. Carlos dice. ¿Cómo hago para importar de España a Argentina? De España a Argentina. En un container. De España a Argentina. Tenés que ir a algún despachante de aduana. Buscá despachante de aduana. A ver. Pregunta. ¿Recomendás ingeniería robótica en Argentina? Sí. Pero te vas a tener que ir del país. Porque en Argentina no se puede fabricar nada. Así que por lo menos nada interesante. Por lo menos en lo que es tecnología. Yo no conozco empresas así que hagan cosas así muy del otro mundo. A ver. Pregunta. Igual eso es un tema largo. Pero bueno. Vamos a cortarla ahí. Legendaria. Dice. Hero. Dice. Pregunta. ¿Qué tipo de empresas o compañías usan IP multicast? Me parece que AT&T. AT&T había visto algo de eso. Pero en Argentina no tengo ni idea. O no sé en qué país estés. Damián Cejas. Dice. Comentario. ¿Vendías cosas patitos en tu local o qué marcas vendías? Con pregunta. No. Cosas patitos no. Yo la gente siempre cuando me pedía algo de baja calidad o cosas así genéricas. Le digo. Mira. Coto o el supermercado. Vas y compras una computadora barata allá. O te vas al Garbarino o algo de eso. O alguna casa de estas de electrodomésticos. Si querés una computadora buena. Te quedás acá. La armo yo. Si no. Vas para allá. Así como te estoy diciendo. Le decía a los clientes. No tenía ningún tipo de inconvenientes. O había. Justo. Yo en donde estaba había tres. Tres casas de computación al lado. Y le decía. Mira. Si no. Tienes otra casa de computación. Allá te arman cosas así genéricas. O de baja calidad. ¿Querés software trucho? ¿O software ilegal? Bueno. Vas allá. Yo a mí no me interesa eso. A ver. A ver. Jesús dice. Pregunta. ¿Cuánto es el presupuesto que se debe tener para armar un cibercafé? No sé en qué país estás. Pero por lo menos para armar algo potable. 10 mil dólares. Por lo menos. Mínimo. A ver. Hay otra persona que dice. Que vio 449 likes. Ahí está. Dice. Tecnómica. Dice. Pregunta. ¿Qué piensas del control de cibercafé para administrar ciber? No sé. Probá los que yo te dije. Normalmente la mayoría andan bastante bien. Sobre todo si los pagás. Si los pagás andan muy bien. Roger dice. Comentario. Yo recomiendo WPS Office para Windows. Para Linux. Es un excelente reemplazo de Microsoft Office. Sí. Había incluso uno que se llama Symfony. Que era de IBM. El Office de ellos. Lo probé. Anda. David dice. Pregunta. ¿Qué opinas? Al respecto. El tema del Deep Freeze. Shadow Defender. Porque. Andan muchos rumores que dañan. Los HD. O los SD. ¿Será verdad? Mito. No sé. Yo nunca escuché nada de eso. Normalmente. Si compras discos buenos. No vas a tener problema. Felipe Paco. Dice. Gavac. Pasaste los 100.000 suscriptores. Ahora. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Ahora tengo que hacer 100.000 suscriptores en Gavac USA. Y en mis otros canales. Así que. Quiero. Darle más. Énfasis a lo que está en inglés. Porque ahora estoy acá. Así que necesito eso. Ahora. A ver. Yo. Yo. Quiero. Algo así. Pregunta. Dice. ¿Qué aplicación se puede utilizar para armar un cibercafé? Las que ya dije anteriormente. Después. A ver. David. Dice. ¿Existe alguna forma de armar con máquinas virtuales? ¿O existe algún programa similar? Tracer Packet. Y un ciber. Como para diagramar. No sé bien a qué te referís. Jean. Dice. Estoy por entrar a la universidad. De una carrera. ¿Qué carrera me recomendás? ¿Qué estudiaste tú? Para. Centrarme en informática. Y en electrónica. Yo lo que diría es. Programación. 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 Y robótica. Las dos cosas estarían buenas. Si podés armar hardware. Y podés armar el programa. Es. Un golazo. Carlos. Dice. Pregunta. ¿Dónde vives ahora? En Estados Unidos. En otro lugar. Sí. En Estados Unidos. En USA. Pregunta. ¿Qué programa necesitas para armar un cibercafé? Lo que ya dije. Martín. Dice. ¿Alguna vez sufriste mucho estrés? ¿Qué recomiendas para no sufrirlo? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio es lo ideal. Hacer ejercicio y no preocuparse mucho por las cosas. O sea, ser responsable. Hacer todo lo que uno pueda. Y tratar de tener algo ya armado. Vos decís. Bueno. Y tratar de delegar. Eso es fundamental. Delegar, delegar, delegar. Lo máximo posible. Eso es fundamental. Delegar. Y ejercicio. Y comes bien. Ya vas a estar muy bien. Ya estamos llegando a la hora. O sea, ya pasamos la hora. Así que vamos a responder algunas preguntas más. Y ya vamos a dejarlo para la semana que viene. Pregunta. El perro dice. ¿Por qué no tenés más la bandera argentina en miniatura? Porque estoy en Estados Unidos. No estoy en Argentina. James Carlos dice. ¿Qué pasó con el curso de cómo ser buen técnico de PC? Tengo que terminarlo. Tengo pilas de cosas acá para hacer reviews. Así que me gustaría eliminar un poco ese tipo de cosas. Así no tengo la presión de las empresas. Me dice. ¿Y ya terminaste el review y todo eso? A ver. Comentario. Shoker dice. Pero ahorita fue a ver el video. No sé. Eventos producción. Dice. Compré un monitor LG de 24 pulgadas. Y estoy notando que el transformador calienta mucho. Es bastante. Es normal. No debería calentar mucho. Lo que pasa es que es mucho. Tendrías que decirme en grados. Si no es como que yo te diga. Hace mucho calor afuera. Y vos me digas. Sí. Pero ¿cuánto es mucho calor? Porque para ahí el calor. Mucho calor para mí. No es mucho calor para vos. A ver. Hero dice. Es bueno estudiar ciencias de la computación. No sé qué temas tiene. Fijate el temario. Y después. Están. Felipe dice. En mi opinión. Los cibres están llenos de virus. ¿Estás de acuerdo? Si están bien armados. Y la gente no hace cosas raras. No sé. El dueño. No deberías. Tener problemas. Así que bueno. Ya llegamos a la hora. Hora y tres minutos. Así que espero que hayan disfrutado esto. Acuérdense. De que pueden entrar en mi foro. Para la gente que no lo sabe. Pero pueden entrar para hacer las preguntas. Y apenas regularice la conexión de internet acá. O me pueda mudar. Y tenga más. Una mejor velocidad. Vamos a estar volviendo con los videos casi diarios. O prefiero si puede ser diarios. Acá entras en Gabactech. En el foro. Y ahí podés hacer tu pregunta. Cada tanto. Cuando me libere un poco. Voy a tratar de seguir haciendo. Respondiendo. Buscando preguntas acá. Y respondiendo. Igual hay un montón de gente que se sumó. Y que está respondiendo. Yo cada tanto respondo ahí. Así que. Está bueno. Y después. Para la gente que le interesa. A veces me preguntan. Si quieren comprar cursos. Van acá donde dice tienda. Ahí en la tienda. Podés comprar los cursos de informática. Que yo ya tengo armado. Es más. Los de. Los de vigilancia. Que ahí tenés. El de vigilancia completo. Tenés para hacer páginas web. Después acá. Si te interesa. Formularios. Para la gente que está. En el dato de recuperación. No recuperación. Sino. En lo que es reparación. De computación. Ahí tenés formularios. Que están buenos. O sea. Supongamos para recuperación. En este caso. De datos. Si querés. Alguna otra cosa. Formularios. De. Como. Órdenes de reparación. Y todo ese tipo. Cosas. También. Tengo. Si querés. Acá tenemos cursos de. Cómo sacar virus. El de técnico. De computadoras. Que bueno. Ahí sale. Dos cincuenta dólares. El que quiera. Y ahí. Me pongo. Más la pila. Para hacer. Más videos de eso. Después. Bueno. Acá abajo. Tienen. Las diferentes secciones. Pero si no. Por acá. Tienen. Todo. Así que. Espero que. Hayan disfrutado de esto. Acuérdate de suscribirte. A mi canal. Si sos nuevo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.